Buenos días, Goldie. Me llamo Guy y vivo en Free City. Tengo todo lo que necesito. Excepto una cosa. ¡Eh! ¡Perdona! ¡Eh! ¿Bad, alguna vez has pensado que tiene que haber algo más? ¿Más de qué? De lo que hacemos día tras día. Literalmente ni una vez. Hoy va a ser distinto, Goldie. ¿Qué estamos mirando? ¿Tú quién eres? El otro día nos cruzamos. ¿Cómo me has localizado? Te he esperado. Fuera, junto al tren asesino. Oye, tengo que contarte algo. No es fácil decirte esto. Este mundo es un videojuego. Me apetece besarte, ¿es raro? Escúchame, no eres real. ¿A quién has dejado que te bese? A Guy. No hay ningún botón para eso. Él ha encontrado el botón. Buddy, si esto no es real, significa que nada de lo que hacemos importa. Estoy aquí sentado, con mi mejor amigo, ayudándole a superar un mal momento. Si eso no es real, no sé el qué lo será. Milly, ya sé que este mundo es solo un juego, pero esto, esta gente, es lo único que tengo. Gracias, Guy. ¿Quién es este tío? Este personaje del videojuego Free City sigue llamando la atención porque va de chico bueno. Es tío de azul. Totalmente correcto. Quien sea él o ella es un misterio. Este pringao está destrozando el juego, tío. Me da igual si es el puñetero Arnold Schwarzenbader. Eliminadlo. Lo estamos haciendo genial. Guy, dentro de dos días van a cerrar el juego. Tú, toda esta ciudad, desapareceréis. ¿Y si pudiéramos salvarla? ¿Ha molado? A mí me ha molado mucho. ¿Y si pudiéramos cambiar nuestro mundo? Pero tenemos que luchar juntos. Ni siquiera sé lo que está pasando, pero me encanta. Es mi primera vez, nunca había conducido. Pues ojalá me lo hubieras dicho. Sí. Sí. Te queremos, tío de azul. ¡Gracias! Cuidado con él. Parecían majos.